Unicron Zombie Apocalypse Hola hola mis queridos suscriptores y aquellos que están viendo este video, aquí nuevamente nos volvemos a reencontrar, así mismo como vieron el titulo, esta próxima actualización estará super brutal, la cual estará trayéndonos camiones, mapas entre otros, así que sin más preámbulos empecemos el video. Después de un buen tiempo los desarrolladores de Universal Teguc Simulator, volvieron a casa con increíbles novedades de esta próxima actualización super brutal. Los desarrolladores nos estuvieron compartiendo varias novedades en su Discord oficial y la cual dice, Agradecemos a todos por la paciencia de esperar que los desarrolladores regresen. Como prometieron, los desarrolladores reanudaron su trabajo el lunes pasado y, según los desarrolladores, están trabajando en la expansión del mapa, aquí hay un pequeño adelanto del camino. En breve el desarrollo del mapa. Este mapa es totalmente brutal, me parece muy bien el esfuerzo que le están dando los desarrolladores a este grandioso juego, y como ven ahí tenemos las famosas rutas de caracol en bajada, que chulada. Ya dan unas ganas de bajar esa ruta extrema con el freno de motor. A continuación una gran encuesta de camiones. Como ven, aquí supongo que nosotros podremos marcar el modelo de camión que deseamos, o es lo que yo entendí, si no es así o si tienen una duda comenténmelo en la caja de comentarios, y bueno aquí nos muestran variedades de tipos de marcas de camiones tanto como modelo. Marca, Peterbill, modelos. Peterbill 579 y Peterbill 362. Marca, Kenworth. Modelos, K100 y T680. Marca, Freightliner. Modelos, Cascadilla, FLC y Century Class. Marca, DAZ. Modelo, XF. Marca, MAC. Modelo, Anten. Marca, MAN. Modelos, Gai TGX. Marca, Renault. Modelo, T. Marca, Volkswagen. Modelo, Constellation. Marca, Volvo. Modelo, A, VNL, B. FH Tercera Generación. Marca, Western Star. Modelo, 57X. Marca, International. Modelo, 9400. A continuación un listado hecho por usuarios para que los desarrolladores de Universal Truck Simulator mejoren e implementen las cosas que mostraré en breve. Bueno este es el listado creado a petición de los usuarios. A continuación les daré una breve lectura del listado. Características. 1. Ubicaciones de giro en U. 2. Mayor visibilidad de la ventana. 3. Multijugador en línea. 4. Transportistas de automóviles. 5. Sistema de navegación por voz. 6. Iconos en la pantalla del GPS. 7. Mayor funcionalidad de parada de camiones. 8. Más ajustes interiores. 9. Luces interiores realistas. 10. Cargas sobredimensionadas. 11. Texturas de camiones de alta definición. 12. Retire la tapa de FPS. 13. Permitir salir del camión cuando se encuentre en zonas amarillas. 14. Opción para evitar teletransportar al jugador de regreso a garaje después de terminar un trabajo. 15. Animar la palanca de cambios. 16. Quitar la lluvia en el garaje. 17. Los faros deben estar menos saturados y deben ser más brillantes. 18. Detalles interiores claros barra no borrosos. 19. Días de paso elevado. Y bueno este fue el super listado que fue a petición de los usuarios. Y pues me parece buena idea que los desarrolladores implementaran ese gran listado. Pero también sería muy difícil ya que no es nada fácil implementar todo eso. Y bueno quizá los desarrolladores lo estén implementando poco a poco en actualizaciones no tan lejanas. Y bueno mis cracks, hemos llegado al final de este video no olvides de dejar tu like y tu suscripción ya que de esta manera me estarás motivando a seguir subiendo videos a este sub canal. Esto fue todo por hoy y se despide su amigo J.H. Gami. Chau. 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 Chau.